La dirigencia de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acudirá a organismos internacionales para denunciar las agresiones cometidas por la sección 22 de la CENTE este miércoles 4 de febrero del año en curso, lo anterior porque señalan que en Oaxaca las autoridades competentes no hacen nada. Y en ese jaloneo nunca apareció por ningún lado la policía del estado o la policía municipal. Y déjenme decirles de paso que no es el primer incidente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Denunciar acá? No. Porque no va a pasar absolutamente nada. Y hemos decidido con todos los elementos de prueba que tenemos recurrir a los organismos internacionales a partir del lunes. En la conferencia para medios de comunicación aclararon que no entrarán en provocaciones de la 22, así como exhortar a los mismos a luchar por temas de real interés, como la aplicación de las reformas estructurales, el recorte presupuestal que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros temas de los cuales no hay un pronunciamiento específico. Asimismo, puntualizaron que la dirigencia de la 22 debe revisar sus estructuras, ya que señalaron que hay maestros priistas que ocupan cargos públicos, así como la existencia de un sector o bloque al interior de la 22 que se encarga de desvirtuar la lucha magisterial. Hay una crisis muy severa, económica. No hubo en la Asamblea Estatal un debate sobre el recorte presupuestal que dijo el secretario de Hacienda. Nadie dijo absolutamente nada y no se emitió ningún acuerdo, ningún pronunciamiento en ese sentido. Nadie lo dijo. Y eso nos parece un tema grave. Nos parece grave que la reforma siga caminando. Hoy nosotros decimos que los puntos coincidentes hay que buscar la manera de cómo trazamos ruta y dirección por el bien de México. Hoy nos parece incluso que ya es una estrategia distraer la atención con que persigan a los dirigentes de la 59 o recuperemos las escuelas. Ni con la retención de nosotros ni con la recuperación de las escuelas van a resolver el tema de la reforma educativa. Reportaron que el estado de salud del maestro Salvador Castro García, retenido por maestros de la sección 22 el día de ayer, es estable y se encuentra libre. Cabe mencionar que el maestro labora en la comunidad de Santa María Petatengo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.